Estoy muy feliz de estar aquí, le agradezco a los organizadores y es un evento muy muy interesante que nos ayuda a imaginar nuevas formas de colaboraciones académicas y de búsqueda también. Cuando llegué a esta cruzada Francia-Colombia en el 2019 acá en Medellín, me quedé impresionada, de verdad que está súper bien organizada, todas las mesas de trabajo de verdad para profundizar mucho más en los efectos y en las acciones que se están teniendo. Este evento es bien importante porque ha permitido reunir a gente de la academia, hay gente de la industria, investigadores franceses para buscar puntos de convergencia y poder tener actividades conjuntas. Y esta es una área que nos interesa, parte porque tenemos mucha experiencia en esa área y parte porque la industria francesa generalmente está muy interesada en invertir en Colombia y diseñar las empresas. Pero también he aprendido que hay gran potencial. Y desde ese punto de vista, he aprendido que es un país muy interesante para nosotros para colaborar con, que hay muchas oportunidades y que hay muchas oportunidades para intercambiar buenos estudiantes colombianos en proyectos juntas. Las universidades colombianas tienen un gran capital humano en investigación, en desarrollo y en innovación, que es importante sacarlo a flote, mostrarlo y potenciarlo, en este caso por lo menos con Francia. Salen lecciones muy interesantes orientadas, por ejemplo, al cumplimiento de desarrollo del objetivo del milenio, el abordaje conjunto de temas tipo cambio climático, gestión de riesgos, la alineación muy interesante que tiene Francia y las metas que se han propuesto, por ejemplo, desde la misión de sabios. Por ejemplo, de la mesa, me llevo una gran sorpresa y tristeza porque es de efectos de cambio climático, entonces pude ver en menos de una hora de sesiones los efectos que se están teniendo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, desde los glaciales hasta los bosques y regiones planas, con cifras muy, muy impactantes, donde se han perdido glaciales hasta el 92%, en otros lugares inundaciones y bueno, ya después de todo esto tan triste, vamos a encontrar soluciones seguramente. He aprendido, he fortalecido aún más todo el trabajo y la interacción en equipo y en redes y en cooperación que se tiene que dar en estos momentos por todo el proceso de transformación que está viviendo Medellín. Y creo que lo más importante que estamos logrando con esta experiencia es que la cooperación interinstitucional realmente se está dando. A mis espaldas, no sé si lo puedan ver, pero se está cerrando en este momento un convenio que se vino a firmar en Colifrí y así esta misma práctica se ha venido repitiendo a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Entonces, la verdad es que la riqueza con la que nos estamos yendo después de estos dos días creo que no se puede calcular en este momento, pero sí significa la semilla para una serie de proyectos entre instituciones que van a empezar a darse. Gracias. 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 Gracias.